Gracias por permitirnos compartir los beneficios que recibirá al inscribirse en un plan de United Healthcare. En United Healthcare creemos que la unión hace la fuerza. Servimos a más de 45 millones de miembros en todo Estados Unidos y eso incluye a más de 53 mil miembros del estado de Florida. Hemos servido con orgullo a los miembros del estado de Florida durante más de 18 años. Nuestra empresa matriz United Health Group ha encabezado la lista de Fortune de las empresas más admiradas del mundo en seguros y gestión de la atención médica. Llevamos 13 años consecutivos ocupando el primer puesto y 14 años consecutivos en innovación. United Healthcare ofrece dos opciones de plan. Un plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud o Health Maintenance Organization, HMO, y un plan de salud con deducible alto o High Deductible Health Plan, HDHP. Junto con el plan de la Organización de Proveedores Preferidos, Preferred Provider Organization PPO del estado. Si trabaja o vive en uno de los 34 condados donde se ofrecen nuestros planes, tiene flexibilidad para elegir el plan que más le convenga. Para ser elegible para los planes HMO y HDHP, debe vivir o trabajar en uno de los los condados de Florida donde se ofrece cobertura de United Healthcare a los empleados del estado de Florida. Para 2025, podrá elegir entre un plan United Healthcare, HMO, Standard, o un plan de salud con deducible alto de United Healthcare con una cuenta de ahorros para la salud. Con frecuencia verá estas opciones escritas como HDHP con HSA y nosotros le explicaremos lo que significan. En general, los planes HMO son populares porque sus costos de atención médica son más predecibles. Por ejemplo, hay un copago fijo por visitar a su médico de atención primaria o a un especialista, o incluso por ir a un centro de atención de urgencias. No se le cobrarán por separado servicios como pruebas de laboratorio y radiografías. Tampoco tiene deducible ni coaseguro y los servicios médicos están cubiertos al 100% como la cirugía ambulatoria o los procedimientos de diagnóstico. Pero, a diferencia de muchos planes HMO, con este plan puede acceder a médicos, especialistas y centros o sistemas de atención médica dentro de la red sin necesidad de remisión. Si desea ahorrar dinero sin renunciar a una atención médica de alta calidad, considere la posibilidad de elegir nuestro plan con deducible alto combinado, con una cuenta de ahorros para la salud. Con un HDHP tiene que alcanzar su deducible antes de que empiecen a funcionar sus beneficios. Por ejemplo, si acude a su médico de atención primaria y la tarifa es de 125 dólares, tendrá que seguir pagando esa cantidad hasta que alcance su deducible. Recuerde que los cuidados preventivos siempre están cubiertos al 100% cuando acude a un proveedor dentro de la red. Al igual que el plan HMO sigue recibiendo atención médica esencial como exámenes físicos rutinarios, vacunas y mamografías cubiertas al 100%. Pero el HDHP se combina con una cuenta de ahorros para la salud o HSA. Una HSA puede darle más control sobre sus gastos y puede ayudarle a ahorrar en impuestos de varias maneras. Hable con su asesor fiscal para informarse de cómo puede beneficiarle una HSA. Utilice su HSA para pagar gastos elegibles como deducible y coaseguro, recetas y medicamentos sin receta, atención odontológica y oftalmológica. Para obtener más información, consulte al responsable de recursos humanos de su empresa. Sin importar el plan que elija, los cuidados preventivos están cubiertos al 100% y tendrá acceso sin necesidad de remisión a cualquier médico dentro de la red. También tendrá acceso a la atención médica 24-7 con los servicios NurseLine y Telesalud. El estado de Florida ofrece planes integrales de United Healthcare diseñados para reducir sus costos y al mismo tiempo ayudarlo a usted y a su familia a obtener atención médica de calidad que lo ayude a mantenerse saludable. Ambos planes ofrecen multitud de beneficios para contribuir a mejorar su salud, incluyendo No es necesario elegir un proveedor de atención primaria ni obtener una remisión cuando necesite consultar a un especialista. Cobertura del 100% de cuidados preventivos, como revisiones de bienestar, vacunas y otros. Consultas de telesalud en cualquier momento de día o de noche. Centros de excelencia en determinadas especialidades, como cáncer, trasplantes, maternidad y salud conductual. Y atención médica 24-7 para cualquier pregunta sobre sus beneficios o atención médica, ya sea que llame a nuestra línea de enfermería o visite el sitio web para miembros myuhc.com para explorar los recursos. Este es el resumen de lo que cubre cada plan. No se preocupe por memorizar los números o tomar notas. Recibirá estos detalles de los beneficios nuevamente con sus materiales de inscripción abierta de UnitedHealthcare. Y también puede encontrarlos en su sitio web para miembros yuhcflorida.com. Como verá, la principal diferencia entre los planes es lo que hemos comentado antes. El plan HMO no presenta deducible ni coaseguro, tan solo copagos fijos. En cambio, con el plan HDHP, prácticamente toda la atención médica está sujeta a un deducible y a un coaseguro del 20%, una vez alcanzado el deducible, pero dispondrá de una cuenta de ahorros para la salud con la que podrá guardar fondos antes de impuestos para esos costos. Nos comprometemos a ayudarle a usted y a su familia a mantenerse sanos. Ambos planes de UnitedHealthcare ofrecen una cobertura del 100% para cuidados y servicios preventivos como exámenes anuales, pruebas de papanicolau y mamografías, vacunas, pruebas de detección del cáncer y otros cuidados apropiados para la edad y el sexo. Asegúrese de aprovecharlo. Acudir a cuidados preventivos y someterse a revisiones rutinarias es una excelente forma de mantenerse sano y adelantarse a cualquier problema o condición médica. Visite UHC.com slash preventivecare para obtener una lista de las pruebas de detección recomendadas y lo que está cubierto, pero también consulte con su médico para conocer cuáles son las más adecuadas para sus necesidades médicas específicas. He aquí un adelanto de lo que encontrará cuando visite UHC.com slash preventivecare. Una vez inscrito, también puede encontrar recursos para cuidados preventivos en el sitio web para miembros myuhc.com. A las personas les encanta la comodidad y la alta calidad de la atención médica que ofrecen las opciones de telesalud. Las consultas virtuales 24-7 de United Healthcare están incluidas en su plan, por lo que una consulta médica está tan cerca como su teléfono inteligente, tableta o computadora portátil. Visite myuhc.com o llame para hablar con una enfermera que lo asista para saber qué condiciones, síntomas o enfermedades pueden tratarse mediante una consulta virtual 24-7. Con las consultas virtuales de salud conductual obtendrá el mismo nivel de atención médica que en la consulta de un terapeuta, pero desde la comodidad de su casa y a la hora que más le convenga. Las consultas son confidenciales y pueden ayudarlo a lidiar con problemas como la ansiedad, la adicción, el TDAH y otros trastornos de salud mental. Muchos proveedores médicos tienen su propio programa de videoconferencia que le permite tener una consulta virtual cara a cara con un proveedor de la red de su elección. Tenga en cuenta que la tecnología utilizada para acceder a la consulta virtual la determina el proveedor, no United Healthcare. Tenga en cuenta que puede haber un costo asociado con las consultas virtuales 24-7, la consulta virtual de salud conductual o una consulta virtual con su propio proveedor. Consulte los documentos de su plan de salud para conocer los detalles de la cobertura. Creemos en un enfoque personalizado para una buena salud y entendemos que algunos miembros pueden necesitar un apoyo adicional. Con su plan tendrá acceso gratuito a programas de gestión de diferentes condiciones para una serie de condiciones crónicas comunes que van desde el asma y la diabetes hasta el cáncer, la enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Estos programas proporcionan a los miembros la educación, el apoyo y los servicios de gestión de casos que les ayudarán a llevar una vida más sana. Para las futuras mamás con necesidades especiales o que tienen un embarazo considerado de alto riesgo, ofrecemos un programa de apoyo a la maternidad que proporciona educación personalizada y mucho más. Además, hemos hecho que la gestión de la condición sea en general más cómoda con aplicaciones digitales y mensajería segura que facilitan chatear con su enfermera sobre las visitas al médico, los resultados de los análisis de laboratorio, los éxitos o las dificultades o simplemente para estar conectado en los intervalos entre llamadas. Su salud mental también es importante. Es por eso que United Healthcare brinda apoyo de salud conductual para la depresión, el estrés y la ansiedad, el uso-abuso de sustancias, los desórdenes alimenticios, los problemas de crianza o familiares y otras cuestiones. Tanto si visita a un profesional de la salud conductual como si prefiere el autocuidado a través de la aplicación Calm Health, estos programas son 100% personales y confidenciales. Para obtener más información y buscar proveedores de salud conductual virtual, visite liveandworkwell.com. Cuando se trata de bienestar, estamos entusiasmados de que pruebe Rally, uno de nuestros programas de bienestar interactivos creados para ayudar a que sea fácil e incluso divertido para usted alcanzar algunos de sus objetivos de salud más importantes. Incluso si es nuevo en el mundo del bienestar y la actividad física, Rally puede ayudarlo a comenzar a tomar medidas hacia un estilo de vida más saludable de inmediato. Comience por realizar la encuesta de salud para evaluar su estado de salud general y fijarse objetivos de entrenamiento físico. A continuación obtendrá una lista de actividades personalizadas que le ayudarán a alcanzarlos. Estas actividades son lo suficientemente sencillas como para integrarse en su rutina habitual y están disponibles cómodamente en su ordenador o dispositivo móvil, todo ello sin ningún costo adicional. Para que hacerse cargo de su salud le resulte aún más atractivo, también ofrecemos recompensas de bienestar por completar actividades como inscribirse en Rally, completar una encuesta de salud o someterse a un examen médico de rutina. Cada vez que complete una actividad designada, tendrá la oportunidad de ganar increíbles tarjetas de regalo. Para 2025 se incluye una tarjeta de regalo de $5,000 de Blue Apron. ¿Qué otra forma tenemos de hacer que sea divertido mantenerse saludable? El programa One Pass Select de United Healthcare ofrece una variedad de formas de comenzar una rutina de ejercicios. Sea cual sea el tipo de entrenamiento que le guste, desde natación y clases de spinning hasta entrenamiento de fuerza y yoga. One Pass Select le ayuda a ahorrar en la suscripción. Con nuestros precios por niveles, puede acceder en persona a entre 10,000 y 14,000 gimnasios e instalaciones de entrenamiento físico de primera calidad, por lo que es probable que encuentre un lugar cercano. Además, con una membresía presencial, también tendrá incluida la entrega a domicilio de alimentos y otros artículos de primera necesidad. Por supuesto, si prefiere la privacidad y la comodidad de los entrenamientos en casa, le ofrecemos una versión solo digital. Cada nivel tiene una cuota de inscripción única y, a continuación, unas tarifas mensuales de inscripción reducidas. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que esta presentación le haya resultado útil e informativa y que pueda elegir con confianza el plan de UnitedHealthcare, que mejor se adapte a sus necesidades, no solo en 2025, sino en los años que vendrán. Si tiene una pregunta específica o simplemente desea obtener más información, puede unirse a un evento en el sitio sobre las opciones de su plan. También le animamos a que visite nuestra página web para premiembros, yuhcflorida.com. Allí encontrará muchos de los documentos mencionados durante esta presentación, incluido un resumen de los beneficios de ambos planes. Mientras esté en el sitio premiembro, también puede buscar en la red UnitedHealthcare para ver si su médico actual es parte de ella. Con casi 1,8 millones de proveedores en todo el país y más de 95 mil proveedores en el estado de Florida, hay una buena posibilidad de que su médico esté en nuestra red. Una vez más, nos sentimos honrados de haber servido al estado de Florida y a sus empleados durante 18 años, y esperamos poder apoyarle en su camino hacia una buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!